Música Bueno, la situación mía es que necesito una ayuda para comprarle los medicamentos y la comida de comer a él, te oye. Y también yo necesito que me ayuden porque esa agua se me mete por ahí. Y también yo les voy a enseñar un desrique, que cuando viene a ver, yo me voy a desricar con tu casa, por ahí. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Francisco Camaño de Ñu. Francisco Camaño de Ñu, calle B. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿quién le ayuda a usted con este niño? A mí no me ayuda nadie. La gente que me da, ve, esta mañana yo estaba ahí, vino esa mujer y me dice, déjeme ayudarle a Bajre. Ayer, comimos a las 5, porque nos hallaban agua, para vivir nada. Y tampoco, aunque hubiera agua, yo no tenía nada de cocinar, oye, y hoy estoy en lo mismo. Tengo el recibo de la luz que está cumplida ahí, no sé si me la corta. Te oye, agarrar de Dios, nada más, que Dios es que sabe. ¿Qué pasó con los padres de este niño? El papá de él se me mató, que es el hijo mío, en un motor, y la mamá de él vino aquí. Ella me lo trajo, chiquito, de dos años, y después no volvió para acá más. Ya él, la mamá, él no quiere saber ni que le mienten su mamá, porque él se crió conmigo, así, en Yesá. Yo estaba en Yesá cuando ella vino. Bueno, pues, ella no volvió más. Y la condición es suya, ¿cuáles son? ¿Eh? La condición es suya, ¿cuáles son? Esas son mis condiciones. Pasé mucho trabajo con este niño. Yo a usted le pago una pierna, usted pasó tranquilo. Ah, que tuve un accidente, me chocaron, y el que me chocó se fue y no apareció más. Oye, entonces me quedé así, este pie está partido en dos, ese, ahí abajo, ahí, usted sabe, y me dio una batería. ¿Qué tiempo tiene que darle los medicamentos? Eso es, entre vidas tengo, esto. ¿De qué caso te supe? De epilepsia. Yo le pido a las autoridades de aquí, de San Francisco, que vengan a darme una mano amiga, que yo no tengo quien me ayude, oye. Oye, necesito que me ayuden con los medicamentos, de ellos. Yo no hayo cómo comprarlos. Oye, cuando se me acaba, estoy poniéndome loca.